Muy buenos días, nos encontramos con la doctora Gabriela de las Casas, jefa de administración tributaria de la municipalidad distrital de Chancay. Hoy hay un evento de capacitación para comerciantes. Buenos días, infórmenos de qué se trata la actividad. Bueno, la capacitación que se va a dar hoy día a las 2 de la tarde en el auditorio municipal es sobre seguridad en el trabajo y manejo de extintores, tanto teórico como práctico. ¿Por qué se está realizando esta capacitación? Porque nosotros hemos hecho una estadística diendo al 65-75% de los establecimientos, en el cual solicitamos lo que es pertinente en nuestra área como licencia de funcionamiento, certificado de defensa civil y certificado de operatividad de extintores. En el momento de la entrevista con el dueño del establecimiento o con el administrador encargado, le hemos preguntado, ¿saben ustedes cómo usar los extintores? Y en realidad la respuesta ha sido negativa en la mayoría de los establecimientos. Es por eso que ha pedido de la señora Aurora, alcaldesa de la municipalidad, se está haciendo esta capacitación de manera de sensibilizar a las personas que trabajan en este establecimiento, ya que ellos van a ser la primera respuesta a algún incidente, algún amado de incendio, ¿no? Entonces, si ellos no saben usar un extintor, entonces de nada valdría tener un extintor en óptimas condiciones si no lo saben usar, ¿no? Eso también ayudaría a que no se propague de repente un amado de incendio, el fuego, ¿no? Y reduciríamos así el índice de algún incidente en alguno de estos establecimientos. También sobre seguridad del trabajo, ya que va de la mano, ¿no? Con el de manejo de extintores. Coméntenos, ¿quién va a estar a cargo de la exposición? Se ha pedido a una institución pública como es la Compañía de Bomberos de Chancay. ¿A qué hora estaría comenzando y más o menos cuánto tiempo va a durar la actividad? Es a partir de las 2 de la tarde y, bueno, alrededor de una o dos horas, ya que también se va a hacer un trabajo práctico, ¿no? Vamos a usar extintores para que ellos sepan cómo usarlos, ¿no? Porque también de nada sería solamente darle el teórico, porque en el práctico es donde van a aprender cómo usarlo. Claro, claro. Ahora, por otro lado, ustedes vienen desarrollando como área de fiscalización una labor en el boulevard de Chancay. Coméntenos un poquito al respecto. Sí, en realidad, el área, una de las funciones, como lo dice el propio nombre, es el de fiscalizar. Sabemos muy bien que existe una ordenanza del boulevard que es muy antigua del tiempo de la gestión del doctor Casas, donde establece que en la segunda, tercera y cuarta cuadra del boulevard está prohibido el comercio ambulatorio y otras cosas como es la bicicleta, los scooters, los skates, ¿no? Entonces, estamos tratando de recuperar nuestro boulevard, ya que se ha habido, a través de la fiscalización, de las quejas vecinales, muchas personas que vienen de fuera del distrito a ejercer el comercio ambulatorio. Por ejemplo, los venezolanos que venden o tratan de intercambiar su moneda con la población, ¿eso también es comercio ambulatorio? Sí, todo lo que es a través de ofrecer algún producto se rige a través del comercio ambulatorio, ya sea en carretas, en una bandeja, es comercio ambulatorio, y en el boulevard está prohibido. Incluso tenemos una nueva ordenanza, que es la ordenanza 6-2019, que se adjunta a través de ella un reglamento de procedimiento administrativo sancionador, y el cual conlleva tener un cuadro de sanciones. En esas sanciones tienes específicamente un cuadro para el boulevard, ¿no? En el cual establece que no está permitido el comercio ambulatorio y ante eso se emitiría una sanción pecuniaria, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando es evitar eso, sensibilizar a las personas, indicándoles que se retiren. Estamos haciendo el trabajo constante de retirarlos, de retirarlos, ¿no? Pero ya en algún momento ya se procederá a emitir una sanción, ya al desacato de estas personas. Claro, pero hay algunas personas que reinciden, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de los extranjeros, ¿cómo aplicarles una multa o algo si al final ellos refieren de que no tienen dinero o no tienen recursos económicos? Es por eso que, como yo en el momento de la entrevista les estoy mencionando, es el trabajo constante y se les está retirando, evitando así también una multa, ¿no? Porque creo que de una manera tenemos que sensibilizar a las personas y este trabajo se va a venir realizando, o sea, ya se está realizando y va a ser constante, ¿no? Para así de una manera ellos sepan muy bien que en el boulevard no se puede ejercer el comercio ambulatorio. Claro, hemos visto también que han estado retirando carteles que están ahí colocados en la vía pública. Sí, los carteles también están prohibidos. Tenemos un área que es el área de licencias que otorga la autorización para poner los carteles y en ciertos lugares, ¿no? Porque también hay que ver que existe también ahora en la actualidad la contaminación visual. Entonces, en ciertos lugares del distrito solo se pueden colocar los carteles, no en todo el distrito, ¿no? ¿La sanción es para la empresa que ofrece ese servicio? Claro, como le expliqué, ¿no? Tenemos una nueva ordenanza que separa a la persona natural como a la persona jurídica. Antes, anteriormente en la ordenanza, las multas y las sanciones eran igual para todos, pero en realidad ahora se ha manejado esto, ¿no? De separar a la persona natural con la persona jurídica. Y obviamente ya sería, a través de las empresas, la responsabilidad sería, la multa sería un poco más elevada. Ya, señorita, gracias.